como pastor como siervo del señor y por supuesto bajo el mando del señor jesucristo tú no estás a cargo de los resultados estás a cargo del esfuerzo estás a cargo de ser fiel al señor el señor hará lo relacionado a la salvación hará lo relacionado a la santificación eres sólo el medio que él usa para atraer la palabra mediante su voluntad mediante el cual él santifica nunca debes estar atrapado en la cantidad de personas que tienes si estás más preocupado por los asientos vacíos que por los asientos ocupados no estás cumpliendo tu ministerio fielmente debes preocuparte por las personas que el señor te da una vez alguien vino el pastor moody y le dijo tengo una queja señor moody mi congregación es muy pequeña él respondió bueno tal vez sea demasiado grande la que te gustaría rendir cuentas en el día del juicio es realmente una buena respuesta frecuentemente he pensado en eso porque voy a rendirle cuentas a dios por las personas que él me dio y como yo me ejerzo en esa administración desde esa perspectiva no necesito más de ellos estaría mejor si tuviera menos de ellos creo que cuando todo lo que piensas es en números quedas atrapado en el orgullo quedas atrapado en la competencia se requiere de la administración pablo dijo cada uno de ellos se ha hallado fiel fiel no es la cantidad de personas que tienes es la madurez espiritual y la devoción a cristo de las personas que tú tienes en tu iglesia lo que demuestra tu fidelidad como pastor de las personas que gracias a la industria que quieras en tu iglesia lo que te dios